el día que jermyn mercedes jermyn elton debutó como lanzador en la grandes ligas bendiciones y bienvenido a este nuevo vídeo el pelotero dominicano jermyn mercedes realizó muchos hitos durante el 2021 en la grandes ligas y uno de ellos fue cuando debutó como lanzador con los media blanca de chicago en un partido contra los medias rojas de boston jermyn mercedes quien se desempeña principalmente como bateador designado y receptor entró a lanzar por el revista venezolano jose ruiz en un juego que los media blanca de chicago fueron apaleado temprano cuando el abridor luz cagliolito recibió ocho carreras en apenas una entrada jermyn realizó 32 picheos y no fue tan efectivo como relevitas como lo es en la caja de bateo al permitir una carrera en un mini de trabajo permitiendo tres imparables y dos bases por bola fue divertido estar ahí creo que puedo alcanzar las 94 millas por hora lancé en panamá alguna vez antes pero hoy fue agradable y fácil trate de no hacer demasiado afirmó jermyn mercedes a continuación te mostraré el día que todo la rusa uso a jermyn mercedes de como lanzador contra los medias rojas de boston this is real your mean mercedes is on to throw the seventh yeah he's got the head off to the side a bit i walked in ball four hard hit tim's got it short and that is a double play first time around with the white sox is that is guided into left and your mean mercedes career no hitter is over rock to right eatens up with it quickly and it's top side at third your means era that's a hit to left to the first run allowed by your mean mercedes in his major league career on a three or two oh he missed ball for everybody out why kiki 2-0 in the air right field Adam Eaton with the call Adam Eaton's got the ball and the inning is over you nater